Si como la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Jehová, y hallarás el conocimiento de Dios. Proverbios 2, 4 y 5 Buscar conocer al Señor En defensa de su integridad, Job acusó a Dios de haber sido injusto con él. Entonces respondió el Señor a Job desde un torbellino y dijo, ¿Quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Job 38, 2 Y comenzó a mostrarle todas las maravillas de la creación. El hombre necesita tener conciencia de sus limitaciones, de su insignificancia, frente a la grandeza y sabiduría de Dios. El hombre es finito, y Dios es infinito. Cualquier número finito, por más grande que sea, comparado con el infinito, es cero, es nada. Solamente después de percibir este asunto, el hombre comenzará a aceptar las palabras del Señor y a guardar sus mandamientos. Su oído estará atento a la sabiduría y su corazón se inclinará al entendimiento. Finalmente, Job reconoció, yo hablaba lo que no entendía, cosas demasiado maravillosas para mí, que yo no comprendía. Oye, te ruego, y hablaré, te preguntaré, y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job 42, 3 al 6 Si buscamos la palabra de Dios como a tesoros escondidos, entenderemos el temor del Señor y hallaremos el conocimiento de Dios. En Oceas 6, 3, el profeta nos exhorta, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová. ¡Gracias!